hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo adicional no planeaba grabarles otro vídeo adicional tan rápido al menos no en el mes de septiembre digamos así dos vídeos adicionales seguidos pero es que acabo digo acabo hace un par de horas de recoger esta caja que es la primera vez que yo me he enviado algo a mí misma esta caja viene desde lituania y yo sé qué es lo que viene adentro que son libros la mayoría son para mi hija o sea son libros infantiles que nos regalaron o se los había comprado yo antes de ir a lituania y también uno que otro libro para gente adulta digamos así o sea para que o sea libros que yo me compré aprovechando que estábamos en lituania porque pues aquí en méxico no es tan fácil conseguirlos obviamente o bueno en los envíos salen carísimos a digo no nos salió muy barato o sea el paquetito porque tiene casi 7 kilos y el envío si salió caro pero es que no cabían los libros en la maleta y como luego ustedes me preguntan por los libros dije por qué no grabarles a este pues abre la caja digamos así incluso se lo pregunté en instagram así que si les gustaría ver qué libros vienen en esta caja obviamente que en este vídeo y bueno yo ya abrí la caja para que sea como más rápido pero en el ruido y todos los ruidos que vengan de la calle y pues voy a ir sacando los libros ahorita pongo la caja en el piso para que me sea más fácil y bueno el primer libro que veo que pusimos bueno que está arriba digamos así es este de que estutes federca lia tovato que agregir es un libro que nos regalaron mis maestros de música bueno se lo regalaron a mi hija para que obviamente ella había las imágenes porque es bueno el libro de imágenes digamos que de diferentes lugares de lituania con pues unas anotaciones de o sea sobre qué lugar es digamos así miren lo hermoso que me es mi país y el libro así se llama lituania es tan bonita digamos así y pues aquí incluso en el lituano en ruso y en inglés hablan un poquito sobre el país miren la hermosura del libro y de las fotos y de mi país obviamente otro libro que viene en esta caja es este me lo compré yo lo vio mi esposo él no habla lituano pero bueno por la imagen supuso de qué se trata y la verdad es que últimamente él he estado leyendo muchos libros sobre pues sobre los campos de concentración digamos que en alemania bueno las historias de la gente que sobrevivió sobrevivió a pues ese periodo tan realmente horrible que pues se está repitiendo de alguna manera ahora en a en ucrania digamos así y pues éste se llama el autor es eddie de wind y se llama galutinestotis auschwitz no sé si se llama igual en español o sé si esté traducido al español pero se llama la última parada o la estación podría ser a auschwitz y pues ya lo estaré leyendo tenía un descuento así que pues me salió un poquito más barato otros dos libros que me compré para mí a dos a clásicos y uno de ellos es este de la autor lituana que se llama baliz sruga y se llama diabo mishkas el bosque de los dioses este libro si está traducido al español y se lo he recomendado dado a varios de ustedes que me han escrito me han preguntado por libros en lituanos o de autores lituanos es más fácil encontrar traducciones al inglés que al español al menos por el momento y bueno baliz sruga en este libro cuenta este su experiencia en en un campo de concentración a nazi y me gustó que es un libro ligero digamos en comparación con el otro por ejemplo que es menos grueso pero es muy pesado este es de estas ediciones ligeras por así decirlo y otro que es también muy grueso pero es otro a clásico tan clásico y tan favorito mío que incluso se me había olvidado que ya lo tenía en mi casa en otro formato más pesado eso demuestra que me encanta el libro y el otro se llama vincesa amicolaitis putin es el libro se llama autor y chile en la sombra de los altares y este se parece un poquito a un libro de un de una escritora australiana que ahora no voy a recordar su nombre pero también lo he leído y no sé cómo se llama en español el libro no me sé el nombre pero se lo voy a poner en este en la pantalla porque pues yo lo he leído el libro en el lituano traducción al lituano digamos así pero la historia un poquito se se parece digamos así pero bueno es otro libro que les puedo recomendar si pues no le temen a las páginas digamos así porque si tiene bastantes obviamente es una edición diferente pero bueno tiene casi 700 páginas las ediciones este con la pasta creo que se llama dura tienen menos páginas luego otro al libro que tengo aquí este a lo regaló una prima mía se lo regaló a mi hija sobre 20 a 20 niñas que cambiaron el al mundo y la verdad es que es un libro muy muy bonito este tanto digo por los dibujos digamos así o como pues la idea en sí por ejemplo sobre audrey hepburn sobre chanel creo que viene así miren justo chanel porque ya se lo he leído algunas algunas este páginas la astronauta rusa valentina tereshkova y así o sea no solamente como la belleza en los actores o las actrices en este caso este o las diseñadoras también este científicas y todo esto y no había visto yo este libro en ningún lado así que se me hizo muy lindo regalo muy bien pensado seguimos otro libro que le regalaron a mi hija mis maestros es es un libro de poesía y a canciones obviamente son perdón son maestros de música así que pues tiene sentido digamos así que hayan regalado este libro que pues algunos algunos poemas son canciones para pues cantarlos junto con mi hija este librito no lo compré bueno si lo compré hace mucho pero pues me lo traje para leerle a mí a mi hija son los cuentos más bonitos a lituanos este libro tiene muchos años tiene o sea mucho tiempo con amigo así que bueno y aparte tiene pues dibujitos bonitos de repente en algunas en algunas páginas así que bueno este este no fue comprado digamos que ahora que fuimos a este es un libro que le regalaron a unos amigos una amiga mía que vive en españa y la vimos en la lituania con junto con su pareja y sus hijos y es de la de la escritora lituana de ville a saber sky te y se llama a él la lluvia y él no sé si se sea escafandro no sé si existe la palabra no me sé la palabra esté en en español pues si de repente me vaya o sea hasta en mi lengua materna luego no me sé a palabras pero bueno un libro que nos regalaron y por ahí sé que debe de haber otro o no estoy segura si nos trajimos este libro porque nos trajimos un libro en la maleta luego este libro o bueno estos libros tres son de sobre una niña que se llama kakia ma que bueno no es su nombre es su apodo digamos así de una escritora lituana que se llama luna jutote y ella también dibuja los dibujos valga la redundancia para sus libros aquí vienen algunas cositas para la navidad a tradicionales lituanas y este y entonces este es sobre la helada de los dientes digamos así estos se los compré yo hace meses para mi hija este sobre el día de la super papá y este sobre el la escoba de la amistad no sé estos libros son los que me llamaron la atención y los compré recuerdo que los compré en inter y pues ya vamos a terminando poco a poco oa este libro si bien en español porque es una traducción al que hizo mi maestra del español la que me dio clases en la universidad ella es de españa es española y este y trae hace traducciones del lituano al español y pues tradujo este cuento sobre el erizo y el amar de mil y yo ni y ya lo hemos leído varias veces o sea lo leímos en lituania luego otro libro sobre la misma niña kakia ma que que yo le compré a mi hija es enciclopedia sobre lituania se me hizo muy bonito porque habla sobre diferentes cosas o sea a partes o regiones de lituania por ejemplo festividades en lituania a la gente y las abejas por ejemplo a las cosas a las que se dedica la gente tradicionalmente digamos así este a normalmente ahora ya en los pueblos más que en las ciudades las a los primeros habitantes en en lituania a que más esté los escudos y todo esto se ame se me hace muy buen libro otro libro que nos regaló bueno le regalaron a mi hija la misma amiga de españa y su familia que es de la escritora ilona egerinite son hoyos a diana este si no no le hemos leído no sé de qué se trate sobre un perrito me imagino porque éste hay un perrito aquí dibujado pero bueno ya lo estaremos leyendo y el último al libro que nos regaló otra amiga es de selamonas pautanavichos suñuco mate caeme que es pues también sobre un perrito bueno supongo que esté sobre un perrito sobre sobre el año del perrito en o sea el año que pasó un perrito en en el pueblo digamos así este ya lo hemos estado leyendo no me acuerdo si lo terminamos pero sé que lo habíamos empezado a leer y pues nada estos son todos los libros que nos tocó enviar desde lituania a méxico y pues nada hasta aquí este vídeo muy de no sé biblioteca o llenando la biblioteca de mi casa la biblioteca pequeña de mi hija bueno no tan pequeña de hecho tiene bastantes libros y yo creo que tiene más que yo lo que eso es o sea lo que es muy bueno obviamente porque yo quiero que mi hija lea cuando sepa leer a que le guste leer a mí me gusta leer luego se me complica un poquito en cuanto al tiempo digamos así encontrar tiempo aunque ahora ya ella ya va a la escuela y todo pero yo siempre encuentro cosas que hacer pero me gusta leer y pues yo quiero que le guste leer a espero que le guste leer a ella siempre leemos antes de dormir y pues nada espero que les hayan gustado pues estos libros haya gustado ver a los libros les haya dado ideas de cómo que buscar también por ejemplo si ustedes quieren empezar a leer el litono obviamente empiecen por los libros para niños porque son textos normalmente más más fáciles más sencillos digamos así su vocabulario es más como entendible por así decirlo a puede ser un buen inicio y pues si ya ustedes leen el lituano ya saben un poco el idioma obviamente busquen los clásicos para empezar y luego pues se descubran otros autores lituanos y pues nada así este vídeo les gustó por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal y comparten este vídeo con las personas que estén buscando información sobre el lituania o sobre los autores escritores lituanos libros en el lituano déjenme sus comentarios se me cuida mucho les mando muchísimos besos y abrazos bye